Amigos de Box Times, se sigue cotizando muy alto el peleador norteamericano Caleb Plant para el Canelo Álvarez y no es que haya pedido más dinero sino que dice que es mejor peleador en lo general que Eris Landy Lara y Floyd Mayweather juntos recordemos que este peleador dijo que no se parece en nada a Billy Joe Sanders por las personas que están comentando que va a demostrar el mismo estilo que Sanders y que posiblemente va a acabar noqueado y de igual manera, él dice que es totalmente diferente a Sanders, que él es un mejor peleador bueno, esa si te la paso Caleb Plant, que digas que eres mejor que Sanders puede ser, te la puedo creer, esa si te la compro pero que me digas que eres mejor que Floyd Mayweather Jr. y que Eris Landy Lara juntos me parece ya una locura eso ya es absurdo, con todo respeto, yo no he dicho que seas un bulto Caleb Plant de todo lo contrario, estoy diciendo que eres un campeón mundial respetable pero decir que eres mejor que Floyd Mayweather y que Eris Landy Lara eso ya está más arriba de lo que tú eres esa es mi opinión, creo que está exagerando el peleador se está vendiendo muy caro o sea, con razón quiere 10 millones de dólares, mínimo primero quería 15, ahora quiero 10 y para la otra semana no sé a ver cuánto baja pero tiene que bajar, porque si no se le va a ir la pelea de las manos esto es grave, porque el día de la pelea pues va a tener que demostrar que es mejor que Floyd Mayweather él comenta que es más inteligente y que su condición física es mucho mejor que la de Mayweather y la de Eris Landy Lara también sostiene que el Canelo Álvarez perdió con esos dos peleadores y una pelea contra Gennady Golovkin o sea que contra la élite lleva 3-1 le ganó una a Golovkin y perdió con Lara y con Floyd Mayweather bueno, vamos a leer rápidamente lo que dice Caleb Plant que realmente me sorprende, pensé que era más serio este peleador cuando se estaba negociando con él no estaba hablando tantas cosas ahorita está hablando muchas cosas se está comparando sobre todo contra los peleadores británicos que ha estado derrotando constantemente el Canelo y que lleva ya 7, pues usted no es británico pero creo que va a ser la octava víctima del peleador mexicano dice, ha estado peleando contra estos peleadores británicos de nivel y europeos eso está bien, pero cuando se enfrenta a los mejores Floyd, Lara, Golovkin, está 3-1 o sea, quiere decir que lo derrotaron 3 veces y lleva una sola ganada al final del día solo es un hombre y se vio como humano en esas grandes peleas también comentó, cuando la campana suene siento que va a estar frente a alguien que tiene la mentalidad y el juego de mente y el corazón de alguien con el que no ha estado durante mucho tiempo refiriéndose a él mismo o sea, recordemos que también dijo que no va a renunciar a la pelea así lo fracture o así le haga cualquier lesión él va a continuar peleando lo cual también, pues cae dentro de lo absurdo o sea, algunas lesiones no te dejan continuar pero dice Caleb Plant que él sí va a poder bueno, pero eso no es lo grave ahora lo que dice sobre Floyd Mayweather y el Island y Lara posee una gran inteligencia boxística cuando peleo contra Lara o contra Floyd le quiero decir que yo no peleo como ninguno de ellos estoy de acuerdo, tengo mucho más atleticismo y mucha inteligencia dentro del ring esas cosas son las que le causan problemas y puedo tener grandes resultados comentó este Caleb Plant o sea, se está dando a conocer como un mejor peleador en lo general que Floyd Mayweather Jr. y Eris Land y Lara vuelvo a lo mismo, ¿no? tal vez Eris Land y Lara te la puedo comprar todavía pero meter a Floyd Mayweather Jr. o sea, uno de los mejores peleadores a lo mejor a la gente no le gusta pero sí fue un gran peleador ese señor con todo y su bicicleta, ¿no? que se subía a las noches ahí a correr todo el día pero era un gran peleador o sea, entonces esta persona está realmente exagerando las cosas, ¿no? y todo eso lo va a tener que demostrar el día de la pelea dice, pronto nuestros equipos se reunirán y pulirán todos los detalles tengo fe en que eso pasará es lo más cerca que hemos estado en una pelea con Canelo pero luego hay muchos rumores de cosas que ni siquiera han pasado anteriormente nunca existieron esas negociaciones no creo que vaya a haber más problema que lo que está usted pidiendo de 10 millones de dólares ese es el problema más grande que se vea en la negociación con el Canelo Álvarez por eso se ha dicho usted va a tener que bajar yo sostengo sigo creyendo que van a pagarle menos que Billy Jones Sanders pero bueno si se quiere mantener usted se quiere plantar firme señor Caleb Plant pues hágalo a lo mejor vale la pena no ganar nada, ¿no? o ganar todo o no ganar nada señor Caleb Plant pero realmente estas situaciones no me están gustando mucho yo sé que el peleador se siente ganador hay que hablar bien de cada uno ¿no? de uno mismo pero pues yo no he dicho que usted sea un bulto o que sea un mal peleador todo lo contrario he dicho que es un campeón mundial que puede hacer una pelea competitiva obviamente no lo veo ganando la pelea porque el Canelo es superior a usted en todos los sentidos pero decir que usted es mejor que Floyd Mayweather me parece ya una tontería bueno yo no le he visto todas sus peleas a usted la pregunta sería ¿por qué no ha aparecido ese gran peleador? o que diga más o menos en qué pelea se vio yo no le he visto al Super Caleb Plant que me diga en qué pelea se vio parecido a una pelea de Floyd Mayweather por ejemplo ¿no? o sea que realmente haya hecho pedazos a un peleador que lo humillara boxísticamente que le ganara todos los rounds que se moviera de la misma manera que Floyd Mayweather una cosa parecida yo no le conozco una pelea si ustedes la conocen o sea que se haya aparecido que haya ganado de esa forma espectacular Caleb Plant pues yo tendré que verla pero realmente en todas las peleas que le he visto como dos o tres peleas las más importantes de Caleb Plant por supuesto la última contra Caleb Truax que era donde tenía que lucirse para saber que iba a traer contra el Canelo y realmente me decepcionó o sea ni en su última pelea se vio lo mejor de usted creo que se vio lo peor o sea realmente no pudo con un veterano ese veterano estuvo parado frente a usted quiso intercambiar golpes usted no quiso no tiene pegada o sea se cansa lo vi cansado en medio de la pelea o sea algunos problemas muy complicados que tiene usted y ahorita va contra el Canelo Álvarez el mejor libra por libra del mundo entonces no estoy de acuerdo en nada de lo que está usted comentando obviamente que hay que hablar bien de cada persona pero usted ya está exagerándole es mejor que Saunders es mejor que Floyd es mejor que Golovkin es mejor que todos bueno a ver si es cierto el día de la pelea a ver con qué pretexto va a salir cuando usted caiga derrotado va a decir que no fue su día pero ahorita está hablando mucho entonces pues bueno cada quien respetaré lo que él crea al final de cuentas no sabemos qué va a pasar puede haber una sorpresa a lo mejor a lo mejor estoy muy equivocado yo y derrota y humilla en cuanto a lo boxístico al Canelo Álvarez le da una humillada como lo hizo Floyd Mayweather Jr. en su momento y ahorita pues estoy dudando de todo lo que está hablando no lo sé pero realmente hasta que no lo vea no lo voy a creer entonces así está Caleb Plant sigue diciendo que es un gran peleador y que obviamente va a derrotar al Canelo Álvarez bueno pues mucha suerte yo creo que el Canelo está en un gran momento no creo tenía dudas con Sounders con usted realmente no no me planta ninguna duda usted señor realmente su boxeo no me llama mucho la atención lo que he visto no me sorprende nada y espero que les guste este video yo vine a pelear no vine a correr yo vine a pelear si él quiere ir a un maratón pues que se vaya a un maratón